¿Alguna vez te has preguntado que hay más allá de la pantalla cuando juegas a tus videojuegos favoritos? Estás a punto de descubrirlo. En este emocionante viaje, desentrañaremos 5 teorías que te harán ver tus juegos de una manera completamente nueva. Desde conspiraciones ocultas en la trama hasta hipótesis que desafían la realidad misma, prepárate para sumergirte en el mundo de las teorías de videojuegos. Es hora de adentrarnos en lo desconocido. La teoría de inversión de roles en Pac-Man es una interpretación interesante del juego que sugiere que los fantasmas son en realidad las víctimas y Pac-Man el antagonista, en lugar de la interpretación tradicional en la que Pac-Man es el héroe que come puntos mientras los fantasmas lo persiguen. Esta teoría propone una perspectiva diferente de la dinámica del juego. Según esta teoría, los 4 fantasmas, que se llaman Blinky, Pinky, Inky y Clide, son los habitantes originales del laberinto. Representan una especie de criaturas que vivían pacíficamente en su mundo hasta que Pac-Man los invadió. En lugar de ver a Pac-Man como el personaje principal y héroe del juego, se lo interpreta como un intruso que ha ingresado al mundo de los fantasmas y está devorando su entorno, es decir, los puntos en el laberinto. Los fantasmas persiguen a Pac-Man no como depredadores, sino para intentar proteger su hogar y detener al intruso. Los fantasmas actúan en defensa propia y para preservar su mundo. Cuando Pac-Man come una superpíldora que le permite comer a los fantasmas, se podría ver como una desesperada estrategia de los fantasmas para huir y escapar del invasor. La teoría de la historia de Jonsi es una especulación en la comunidad de jugadores de Fortnite acerca de la historia y el papel del personaje llamado Jonsi en la trama general del juego. A lo largo de las temporadas, Jonsi ha tenido un papel central en los eventos de Fortnite y se ha convertido en un personaje emblemático. La historia de Jonsi comienza como un soldado común, pero sucesos extraños lo llevaron a convertirse en un viajero entre mundos. Se cree que su participación en un experimento o un evento desconocido le otorgó la capacidad de viajar a través de diferentes realidades y dimensiones. A lo largo de las temporadas de Fortnite, Jonsi ha estado presente en momentos clave de la historia, como el agujero negro que marcó la transición entre temporadas, la lucha contra el cubo Kevin y la lucha contra los invasores alienígenas. Se le ha visto tratando de mantener el equilibrio y solucionar problemas que afectan al multiverso de Fortnite. Jonsi también está vinculado a la agencia, una organización misteriosa en el juego. Algunos jugadores sugieren que Jonsi podría ser un agente encubierto de esta organización y que su papel es proteger la integridad del multiverso de Fortnite. La teoría de la historia de Jonsi sugiere que su capacidad para viajar entre mundos y enfrentar amenazas de diferentes dimensiones podría hacerlo central para resolver la crisis de la colisión de mundos y los misterios futuros que se desarrollen en el juego. La teoría del origen de los piglins en Minecraft es una especulación de la comunidad de jugadores sobre el trasfondo y la historia de esta peculiar raza de humanoides con características de cerdos que se encuentra en el Neter. Aunque no existe una historia oficial proporcionada por Mohan, el desarrollador de Minecraft, los jugadores han elaborado sus propias teorías sobre el origen de los piglins. Según esta teoría, los piglins eran en realidad humanos o aldeanos normales que cayeron o fueron transportados al Neter por razones desconocidas. Esta dimensión infernal es hostil y peligrosa, lo que habría llevado a la transformación de estos seres en piglins con el tiempo. Los piglins habrían tenido que adaptarse al Neter para sobrevivir. Esto explicaría por qué tienen características de cerdos, como los hocicos, y por qué prefieren vivir en biomas como el bosque carmesí y la llanura carmesí. Los piglins han desarrollado su propia cultura y sociedad en el Neter. Se les ve comerciando, recolectando oro y viviendo en comunidades. Esta teoría sugiere que esto es parte de su adaptación al entorno. La teoría también puede relacionarse con el origen de los piglins zombificados. Se especula que los piglins zombificados podrían ser los piglins originales que cayeron en el Neter y luego fueron corrompidos por las condiciones hostiles de la dimensión. La teoría de los objetos ocultos en Bob Esponja. La batalla por fondo de Bikini se centra en la existencia de elementos y objetos misteriosos que los jugadores pueden encontrar a lo largo del juego. Aunque el juego no proporciona explicaciones detalladas sobre muchos de estos objetos, los fanáticos han desarrollado teorías para especular sobre su posible significado y origen. Algunos ejemplos de estos objetos ocultos incluyen objetos brillantes, objetos desbloqueables y elementos decorativos en el juego. La teoría de los objetos ocultos se basa en la curiosidad de los jugadores y su deseo de descubrir más detalles y secretos en el juego. Algunas teorías sugieren que estos objetos podrían estar relacionados con episodios específicos de la serie de televisión Bob Esponja o con aspectos de la historia de los personajes en el juego. Otras teorías plantean la idea de que estos objetos pueden tener un propósito en futuras secuelas del juego o en eventos de la serie. La teoría del misterio de la mansión de Ricardo Díaz en Grand Theft Auto. Vice City se centra en la búsqueda de secretos o elementos ocultos dentro de la lujosa residencia de Ricardo Díaz, un personaje influyente en la trama del juego. La mansión de Díaz, ubicada en Starfish Island, es un lugar emblemático en Vice City. Es utilizada en varias misiones del juego y juega un papel importante en la trama. Algunos jugadores han sospechado que la mansión de Díaz podría contener secretos no revelados o elementos ocultos que no están directamente relacionados con la historia principal. La apariencia detallada y lujosa de la mansión ha llevado a la creencia de que podría haber más por descubrir. Una parte de esta teoría sugiere que la mansión podría albergar una habitación secreta no accesible de manera convencional. Los jugadores han especulado sobre lo que podría contener esta habitación, como tesoros, armas raras, información sobre la trama o elementos que desencadenen eventos especiales. La comunidad de jugadores de Vice City ha estado activamente buscando pistas y métodos para acceder a cualquier habitación secreta o secretos adicionales en la mansión de Díaz. Los jugadores han compartido sus hallazgos, teorías y descubrimientos en línea, colaborando para resolver el misterio. Es importante destacar que, hasta donde llega mi conocimiento, no se ha confirmado oficialmente la existencia de una habitación secreta o secretos adicionales en la mansión de Díaz en Vice City. La teoría se basa en la exploración minuciosa y la búsqueda de secretos por parte de los fanáticos, lo que refleja el espíritu de descubrimiento y la creatividad de la comunidad de jugadores. La comunidad continúa buscando activamente posibles secretos no descubiertos en el juego. Bueno, hasta aquí voy a dejar este video, recuerda que si tienes una teoría o quieres opinar algo, puedes decírmela dejando un comentario. Bueno ahora sin nada más que decir, les mando un fuerte abrazo, adiós. René hoy fui a tu ciber pero no te encontré solo salió un perrito que dijo llamarse peluche, me dijo si gustas pasa, ahorita viene el René lo mandé por unas croquetas, dijo. Accedí y me pasó a tu antiguo spot donde tenías tu cero. Entonces me dijo te mentir René no va a llegar, me quitó mi teléfono y procedió a desabotonar mi camisa. Nos dejamos llevar por el momento y me puso de perrito. Irónico o no, me dijo de forma burlona y al final me sacó a la calle desnudo y me aventó mi ropa cara llorando fuerte. Que pedo, dígase. René, ¿cómo andas? Me alegro informar.